En el marco de la primera edición del Foro de Mujeres Parlamentarias del Mercosur, se desarrolló el segundo conversatorio que tuvo como tema el empoderamiento y la independencia económica. Es un honor para Paraguay recibir a las compañeras parlamentarias del Mercosur en un debate sobre la situación de las mujeres y el rol que hacemos las mujeres hoy en construir la sociedad, en poder avanzar, en poder participar equitativamente y sobre todo tomar los compromisos difíciles que hoy hay en toda la región y en cada uno de los países. De modo que muy contenta de estar aquí y sobre todo creo que aquí van a salir ideas que vamos a compartir, que vamos a consolidar. En la génesis de una reunión conjunta con la presidenta del Mercosur, surge esta idea, esta maravillosa iniciativa de juntarnos a las mujeres parlamentarias y así también llegar a los países. Son necesarias en estas instancias de debate en las cuales nosotras debemos habitar en base de reflexión y de inclusión porque tenemos serios desafíos en torno a las distintas problemáticas que afectan al mujer en toda la región. Gracias por ver el video.